¡Suscríbete al canal! ¡Corre como el viento, perdigón! ¡Darre ojo! ¡El malvado doctor Chuleta de Cerdo! ¡Es señor doctor Chuleta de Cerdo y tengo cuentas que ajustar contigo, Sheriff Woody! ¡Más rápido, Perdinón! ¡Debemos salvar el tren de a los huérfanos! ¡Más rápido, Perdomada! ¡Soscríbete al canal! ¡Jontonvidos, Perdomada! ¡Soscríbete al canal! ¡No! ¡O ‫!" ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Placica! ¡Domτred! ¡Salud, Mari! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Perdidor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mi casa! ¡Estoy bien! ¡Estoyado, estoy pronto de probarse rapidito! Ríndete o acabarás haciendo un edificio más fantástico. Ni más fuera de ti nunca. De aquí no se dan nada bueno porque yo tengo que ser un fantástico. Gracias por ver el video.